Me parece insólita la petición que hace el Ministerio Público en el caso del empresario Fausto Reyes en La Vega. La petición, oigan esto, de 18 meses y declarar el caso complejo. Y yo me pregunto, pero si ya tienen a dos personas, una de ellas que dijo lo que pasó, confesó ser la autora del crimen y para prueba de que en efecto era así, el dato que dio esa persona en torno a dónde se encontraba el cuerpo inerte de la víctima resultó ser válido. La dirección que le dio esa persona, ahí fue donde encontraron el cuerpo. Yo debo pensar, para comprender esto, que el Ministerio Público está sospechando que hay una persona más arriba. Es la única explicación para uno poder entender por qué piden 18 meses y declarar este caso complejo. Señores, eso es algo que no se corresponde con la lógica de una petición de medida de coerción de prisión preventiva que establece un plazo tan largo solo cuando un caso es un efecto tan complejo que el Ministerio Público necesita pruebas. Y teme, dicho sea de paso, que la persona que ha sido inculpada tenga la capacidad en libertad de desaparecer esas pruebas. Pero aquí no opera ninguna de esas dos premisas, porque la persona en cuestión o de quien se teme que pudiera hacer eso ya confesó. Ya confesó y aportó las pruebas del lugar. Entonces, yo no estoy diciendo que no queden elementos a investigar. No, lo que estoy planteando es que a raíz de que ya apareció el culpable o de que una persona confesó cometer el hecho y de que cuando usted traza desde el punto de la desaparición hasta el encuentro, todos los elementos conducían a esta persona. Por ejemplo, cuando él mismo, el tal Piquete, dijo que su amigo o Fausto, el leo exiso, se encontraba con una joven. Y cuando va donde esa joven, ella dice que tiene tiempo que no ve a Fausto. Eso fue lo que encendió la señal de alerta en torno a que él era el principal sospechoso del asunto. El mismo que se había mostrado muy displicente a la hora de ayudar a la familia en la búsqueda de Fausto. Es un asunto, o sea, en verdad, yo quisiera escuchar la argumentación para sostener y explicar los benditos 18 meses de medida de coerción totalmente innecesario. Pero si usted me dice, oigan esto, incluso 12 meses, 12 meses es un tiempo exageradamente largo para este caso. Esto no es un asunto político de cuello blanco en donde para tapar cosas se tejen tantas narrativas. No, no es el caso. Este es un caso lineal. Y si yo voy a darle el beneficio de la duda al Ministerio Público para comprender por qué piden 18 meses de medida preventiva, lo único que justifica eso es que me digan, falta uno. Y el que falta es el autor intelectual del hecho. Pero ¿saben qué? Ni siquiera así. Y ni siquiera así porque si Piquete no es el autor intelectual, bueno, pues está claro que o es el autor material o es un lazo intermedio en el intelectual y quienes ejecutaron. En todo caso, él sabe. Y no es verdad que durante 18 meses, estando él ahí preso, él no va a cantar. Estoy ayudando con esta suposición al Ministerio Público. Pero en realidad, incluso viendo la reacción de la gente, los comentarios en La Vega, parece ser que lo que pasaba entre ellos dos era un secreto a voz. Yo me refiero entre la hoy víctima y Piquete. Porque lo primero sospechoso aquí, señores, es el apodo, Piquete. Es un apodo que hace referencia a temas que ya usted se podrá imaginar. A la gente en el folclor dominicano se le pone un apodo relacionado con o con un hábito de esa persona o relacionado con una parte de su cuerpo que llame la atención. Si usted es cabezón, le dicen cacómico, por poner un caso, ¿no? Pero el apodo Piquete hace alusión directa a una acción concreta que ya usted se imaginará cuál es. Entonces, ¿a quién este señor, y esto suena como hasta hiperbólico, pero ok, en base a qué este señor se ganó ese apodo, ¿no? Y con quién es este señor hacía la acción aquella que le hizo ganar ese apodo. O sea, ese es el primer indicio para usted comenzar a, y luego la pregunta que le hace. Pero no me diga usted a mí que el Ministerio Público, en un caso tan básico, no cuenta ya con los elementos suficientes para decir, bueno, prisión preventiva tres meses para armar esto y vámonos a juicio de fondo. Pero no 18 meses. Otra explicación tiene que ser que el Ministerio Público de La Vega está lleno de casos y no tiene tiempo ni siquiera para investigar un caso tan básico. Y ahora dice que tienen que ser 18 meses. No, no, eso no es justificable. Como sociedad no podemos aguantar eso. 18 meses. Para un caso en donde ya están todos los elementos a la mano. Sorprendanme con una versión nueva. Una versión tan, tan, pero tan inesperada, tan insólita, que amerita entonces que el Ministerio Público se pase 18 meses investigando eso. Pero ¿saben qué? Yo no le compro esa petición. No se la compro. Y usted tampoco debería. Ese es un caso básico. Y vamos a hablar en otro capítulo de algunas cosas que aún nos han tocado sobre eso, pero nada del otro mundo. Cosas que están ahí y que con toda seguridad los fiscales de La Vega conocen. Porque lo que no se esperaban ellos o nadie es que esto terminara en esa zona. Terminara en algo tan atroz. Pero lo de una solicitud de medida, de coerción, de 18 meses, eso, eso es injustificable. La Quinta Pata, hablando de todo, pero no como todo, o sea, de un cruz, o sea, Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Lo nuevo de Resorte Media. Puedes suscribirte en La Quinta Pata justo aquí encima de mi dedo este o este. Pero para que sepas de qué va La Quinta Pata, a continuación te dejo con un fragmento de uno de sus capítulos. Es el himno nacional. Tienen que tener cuidado. Están metiendo gente presa por eso. Diablo, ¿tú sabes lo que es un tigre que fue juez del Tribunal Constitucional? El presidente del Instituto Bartiano, que se está apretando a echar la tanería. Dice que va a apoderar a la Procuradora General de la República, miren Germán, para que sometan a la justicia a esos tres muchachitos que no estaban bailando, que no estaban plebes, porque tú viste el video, ¿verdad? Ellos no estaban dando, no estaban dando unos golpes de cintura. Estaban, no, la muchachita no tenía una, no tenía, no estaba recibiendo nada. Bailando, bailando el ritmo nacional al ritmo de Dembow y siendo jóvenes. Bueno, porque tienen que justificar. Es el pecado de ella, de eso de tus muchachos, ser jóvenes. Porque tú no inventas cuando tú estás en el colegio y tienes un chin de tiempo de ocio. Bien, pero hay que justificar el presupuesto que se le da a ese instituto. Y esta es una gran oportunidad para justificar eso. Por lo menos una vez al año. Una vez al año. Pero yo no entiendo, yo no entiendo la molestia del director del Instituto Duartiano. Está molesto porque escuchó a algunos jóvenes cantar y bailar el himno nacional dominicano. No, ellos no lo cantaron, ellos lo bailaron. A ritmo de Dembow, que el video que yo vi ni siquiera fue distorsionada la melodía. Porque estaba el himno nacional, pero digamos que abajo del himno nacional había una base de Dembow. Es decir, no distorsionaron en ningún momento. Simplemente yo creo que estaban, como dices tú, esos jovencitos inventando, cherchando y pusieron el himno. Ahora bien, supongamos que de repente cualquier artista urbano se diera la tarea de hacer su propia versión del himno dominicano nacional. A ritmo de Dembow, yo estoy de acuerdo. Yo no tengo ningún problema con que el himno nacional dominicano se pueda cantar en el género que sea. Bachata, merengue, salsa, reggaetón o Dembow, yo no tengo ningún problema. Tú no tendrías problema. Ahora bien, espérame, ahora bien, debe de hacerse respetando todas las bases del himno nacional. No pueden cambiar la letra, no pueden cambiar una estrofa, no se pueden poner a inventar una rima. Simplemente que se grabe tal cual está la letra, guardando los respetos y que lo graben en Dembow, para mí me gustaría genial. Si los Estados Unidos de Norteamérica, el himno nacional más poderoso del mundo, se puede cantar en cualquier género musical, ¿por qué no el dominicano? Bueno, Jimmy Hendrix, por ejemplo, lo usó en el Festival de Woodstock de 1969. Agarró con su guitarra y hizo lo que quiso, con el Star Spanked Banner. Pero no pasa nada, ¿no? Mientras lo hagan con respeto, no cambian nada. No pasa nada, a mí me encanta. Entonces, ¿cuál es el show del director? En México no se puede. No, en México están tan retrógradas, güey. En México, bueno, en México, mira, tú no puedes ni siquiera. ¿Y en Francia? Pero espérate, yo no sé. ¿Y en Inglaterra? No soy alemán y no he ido a Francia y no he ido a Alemania. Pero, por ejemplo, en México, si tú quieres utilizar la bandera, o sea, suponte, tú eres un actor o un cantante o un boxeador o lo que sea, y se te ocurre ponerte la bandera como abrigo, como una vaina, te multan. No puedes tener el escudo nacional mexicano impreso en alguna playera, en algún tichillo, no puede, está prohibido. No puedes cantar el himno nacional mexicano con banda, en recorrido, en norteño, en nada de eso. Es aburridísimo. Es que sí, güey. Es aburrido. Retrógradas, o sea. Óyeme, óyeme, o sea, la población entonces, las poblaciones de los países donde están prohibidos los signos nacionales, van por delante de sus símbolos. No no veo ningún problema. Estos tiempos son demasiado rápidos. Además, estamos hablando de tiempos donde, de globalización, ¿no? Ya realmente las nacionalidades son un constructo, un constructo social. No podemos estar en esta vaina. No podemos estar en esta vaina.